Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Y bueno, amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceros. El día de hoy, como pueden ver el título de este video, Brasil vs. Perú por un partido de ida, perdón, de la semifinal de la Copa América Grand Soccer 2022, edición. José Iguaran, recreación, ¿eh? No sé de qué nombre más largo. Bueno, mi gente, hoy la selección peruana se enfrenta a la selección verde-amarela. Vamos a ver el poderío brasilero se enfrenta a la jerarquía de Perú, que Perú viene de ganar su último partido contra Chile. Recordemos que Brasil no ha jugado, no sé si eso sea una desventaja o una desventaja. Viene sin ritmo. Bueno, las encuestas, ya había hecho un par de encuestas en el canal. Pregunté, ¿cómo queda el partido de ida entre Colombia y Argentina? ¿Cómo queda el partido de ida entre Brasil y Perú? Bueno, el partido de ida entre Colombia y el público tuvo razón, ganó Argentina, por aquí estará la encuesta. El partido de ida contra Brasil vs. Perú, por aquí está la encuesta. ¿Cómo va hasta el momento? La gente dice que gana Brasil. Yo también pienso que ganará Brasil, obviamente, en la plantilla, pero recordemos que no tanto es la plantilla, sino el que la maneja. Eso es como el dicho ese que dice, no tanto es el caballo, sino el jinete. El jinete es el que controla el caballo, pues algo así. Bueno, algo así, similarmente, pienso también, ¿no? Pero Brasil es poderoso, pero bueno. Perú nos dio la sorpresa contra Chile, así que no desestimemos ese partido. Así que nada, mis crack, vamos a ver cómo va ese partido. Vamos a narrarlo, a ver qué tal le va a la selección peruana y a la selección brasilera. Recordemos que esto simplemente es el partido de vuelta, así que cualquier cosa que pase se puede arreglar, no cualquier cosa, porque si Brasil le mete 20 goles a Perú, no creo que Perú le meta 20 goles en el partido de vuelta. Así que vamos a ver cómo va en este partido, mejor dicho. Ahora sí, mis crack, no le quite más tiempo, vamos con el video. Quédense hasta el final porque habrá saludos. Sé que en el video de ayer dije que iban a ver saludos, pero no hubieron. Lo que pasa es que se me olvidaron dar a barros, ¿eh? Errores, errores humanos. Esto demuestra que somos humanos, ¿no? Bueno, mi gente, ahora sí, vamos con el video. Bueno, parceros, ¿cómo están? Nos encontramos en la semifinal. Partido de ida, Brasil, Perú. Así forma el seleccionado brasilero, Alisson Becker en el arco. Tiago Silva, Eder Militao, Alessandro Maguire, Danilo, Gabriel Jesús, Fabiño, Roberto Firmino, Vinny Jr. y Neymar Jr. formando al frente de ataque el conjunto brasileño. Así forma el seleccionado peruano. Peruano, Galles en el arco, a víncula Ramos, Rodríguez, Trucao, Tapia, Perea y Chiquitico Cueva. Reina que viene a hacer doblete en su último partido. La Padula y Carrillo formando el tridente ataque el conjunto peruano. Ahí están los protagonistas de este partido. El pobre Ricardo Gareta, Gareca, el profe Gareca. Y empiezan a roar las emociones aquí en el canal de José Iguaran. Con las pelotas vinculadas, vincula tocando para Carrillo. Carrillo abriendo un poquito para Peña. Peña para Tapia, Tapia con el balón, abriéndola el balón para acá, para Cueva. Ahora es Trucao con el balón, que la cambia de frente impresionante. Cambio de frente de Cueva, la pelota para Carrillo. Carrillo, la bicicleta, se mete Carrillo. Puede entrar Carrillo en el primero de Perú. El primero de Perú, la pelota habrá quien para la Padula. No, la alcanzó Cortasilva, Thiago, Thiago. El jugador del Chelsea, campeón de la Champions League. Sale jugando Neymar Jr. La pelota para quién, para Vinny Jr. Vinny para Trucao. Roberto Firmino, perdón. El balón con Maguire por la banda. Maguire, Maguire con el balón. Maguire con el balón. El centro a la área, Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Lo tuviste, papá, y no lo valoraste. Neymar Jr. Lo tuviste y no lo valoraste. Neymar Jr. Tuvo el primer acercamiento. Dijo que se vienen cambios en el conjunto brasilero. Ahí sale para entrar Marcelo. Había un error en el once inicial del conjunto brasilero. Con la pelota Reina. Reina que viene enchufado. Reina, pasa Reina. La agarredora de 10. No sé si es Reina. Reina que puede meter en el centro la pelota para la Pagula. Goloso. Brasil 0. Perú 1. Gol. De Brasil. Perdón, de Perú. Es que me confundí porque pensaba que era gol de Brasil. La pelota Reina de nuevo. Reina que está enchufado. La pelota para Carrillo. La Pagula, la Pagula, la Pagula, la Pagula, la Pagula, la Pagula. La atacando con su portero, Alison Becker, que la despeja. Cantón de la Champions League. Ceder, militar, jugador de Real Madrid. La pelota con tiempo en Fabinho. Que la cambia un cantico larga. Para Roberto Firmino. Que presiona a Reina. Presiona a Chiquitico Cueva. Chiquitico Cueva. Para presionar. Ahora está pie que presiona. ¿El centro para quién? El disparo de Brasil. El primero de Brasil. Golazo. Fabinho de Brasil. Tablas en el marcador. Apenas están celebrando el gol. Peruano y Brasil. Anotan el primero de ellos. Y el cambio de frente nuevo para Carrillo. Lo buscan para todo a Carrillo. Carrillo con un enganche nuevo. Pierde Carrillo. La pelota para quien? Para Barcelona. La pelota para Neymar Junior. El Brasilero tocando con Vini Junior. La pelota de nuevo para Neymar. 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 El jogo bonito. El jogo bonito. Neymar. El centro para quien? Para Vini. Corta muy bien el defensor central del conjunto. Golazo. Gol. De Brasil. Gabriel Jesús. Y ojo una patadita aquí. Final del primer tiempo. Gabriel Jesús. Final del primer tiempo. Dos a uno. Lo gana el seleccionado brasilero ante la selección peruana que empezó ganando. Hasta ahora las estadísticas tienen razón. Ahí está la pelota para quien? Para Danilo. Danilo para Silva. 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 La pelota para Gabriel Jesús. Corta muy bien la pelota para Tapia. Tapia con Carrillo. Carrillo abriendo el balón para quien? Ojo que corta Neymar Junior. La pelota para quien? No. Pierde con Carrillo. Carrillo. La bicicleta de Carrillo. Sigue Carrillo. Carrillo que continúa por la banda. Se vuelve Carrillo un tantico. La bicicleta de nuevo Carrillo. ¿De quién se lo esperaba nadie? Ojo que hay una falta. Falta pero de quien? Falta pero de quien señor juez? Dice que la falta la cometió Carrillo y la cobra Eder Militao tocando hacia atrás. El balón. Ahora con su lateral izquierdo que es Thiago Silva. Thiago para quien? Para Roberto Firmino. Roberto Firmino para Gabriel Jesús. Jesús. El jugador del Manchester City. El balón que lo corta Perú. La pelota reina, reina, reina. La bicicleta reina puede cambiar de frente. Reina. Hágalo como ahorita. Se va reina abriendo la pelota para la Padula. El segundo de Perú. Está ahí cántalo papá. Perú. Golazo. Gol. De Perú. La Padula pone el segundo de Perú. Tablas en el marcador. Dos a dos. Como al principio. Qué partido. Qué partido estamos viviendo hoy aquí. Ese es Alisson Becker tocando el balón con quien? Con Alessandro. Ese es Marcelo Vieira. Vieira tocando con Thiago. Ahora la pelota para quien? Para Roberto. Cambia de nuevo la pelota para quien? Ese es Alessandro con el balón. Sandro que se viene. Sandro que se viene. Presiona víncula. No se le escapa víncula pero presiona víncula. Ahora Ramos que presiona ahí. El equipo brasilero. Brasal. El jugador de Real Madrid pone adelante al conjunto brasilero. Minuto 70 más 4. 3 a 2. Estamos viendo el que para mí es el mejor partido de la fecha hasta el momento de esta Copa América. El mejor partido de la Copa América. Se esperaba un Uruguay. Brasil. Aquí está el Perú Brasil. Brasil tiene 3 Perú 2. Por la pelota que la corta Truncao. Truncao para Reina. Reina abriendo la pelota para quien? Que la cambia de frente largo. Corta muy bien Alessandro. La pelota para Neymar. No es ser Roberto. La pelota para quien? Silva. Silva. Silva que la cambia para quien? Corta muy bien. La pelota para quien? Para Gallese. Que la saca larga para Reina. Reina abriendo para quien? Manuel. El cambio de frente para Carrillo. 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 Ojo. Esto es para Roja. Esto es para Tarjeta Amarilla. Le acaben de sacar a Alessandro. En lo personal. Creo que era una Tarjeta Roja. Y es lo que se viene un veterano del conjunto peruano. Como lo es Paolo Guerrero. Ojo con esto. Se viene Paolo Guerrero. La Padula que lo va a cobrar. Toca en corto para quien? Para Paolo. Ahora sí. La dupla que espera el mundo. El centro. Corta la pelota para quien? Tapia Carrillo penal. Pinal para Perú. Se puede empatar esto al 90. Minuto de tensión. Ticta. 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 Cueva golazo. Perú. Cueva golazo. Verra cara peruana. Al final del partido. Perú lo empata. Al final. Y con esto. Se lleva más que un empate. Sí señores. Les digo que más de un empate. Porque hoy un grande. Hoy un grande no pudo contra un chico que jugó con berraquera. El seleccionado peruano. El seleccionado peruano para mí tiene muchas expectativas. Tengo muchas expectativas puestas sobre este equipo peruano. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el partido de vuelta? Ya lo veremos. ¿Qué pasará en el partido de vuelta? Bueno, parceritos. ¿Cómo están mis crack? Estamos aquí en los saludos a los mejores cuatro suscriptores que comentaron mi último video. Saludos para Santi Gamer, Carlitos Estudillo, Guillermo DLS, Otta DLS. Saludos por aquí en Bayer Munich, Saludos para Gamer DLS, Daniel Palacios, Atzman Haidi, Overcashas, Milskid, ¿Quién más por aquí? Espinosa. Saludos para Sebas Gamer Argentina. Saludos para Sebas Castillo, Rod Gamer, BitAndroid y más. Y vamos a hablar de este aquí, Abraham DLS. Chimba partido este, ¿no? Me sorprendió cómo Perú le empata a Brasil, ¿eh? No se pierdan el partido de vuelta de Colombia-Argentina mañana y el partido de vuelta de Brasil-Perú pasado mañana. Así que nada, mis crack, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.